Presentamos, no es tan simple como parece, las respuestas del Dr. Miguel Núñez a tus preguntas del día a día. Bienvenidos. ¿Cuál es su posición en cuanto al arrebatamiento de la Iglesia y la segunda venida de Jesucristo? Bueno, en primer lugar creemos que va a haber un arrebatamiento. El apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses en su primera carta, capítulo 4, y dice lo siguiente, Pero no queremos, hermanos, que ignoreis acerca de los que duermen, para que no os tristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron. Por lo cual os decimos esto, por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos, y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de alcángel, y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor por siempre. Entonces ahí está el apóstol Pablo, hablándonos de que habrá un arrebatamiento, y nos da el orden del arrebatamiento. Los muertos en Cristo se levantarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, los que estén, seremos arrebatados posteriormente para juntarnos con el Señor. La pregunta es, ¿cuándo ocurre eso? Si ocurre antes del periodo de la tribulación, si ocurre al final de la tribulación. Y yo quisiera decir que ahí las opiniones, una vez más, están divididas. Hay un grupo que entiende que el arrebatamiento ocurre, nos juntamos con el Señor en las nubes, y bajamos inmediatamente con el Señor para habitar la tierra. Y entrar al reino milenial, según la posición que yo abrazo, otros entienden que ya estamos en el milenio, y que sí hay un arrebatamiento y una bajada a la tierra para simplemente habitar la tierra, y no necesariamente para habitar la tierra por mil años, como habla el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. La otra posición es que hay un arrebatamiento, y que luego del arrebatamiento hay un periodo de tribulación, y que luego del periodo de la tribulación, el Señor regresa con los suyos para entrar justamente a ese reino milenial. Aunque yo no soy dogmático en cuanto a cuándo ocurrirá el rapto con relación al periodo de la tribulación, en general yo permanezco creyendo que el arrebatamiento ocurre anterior a la tribulación. Y una de las razones por las que pienso de esa manera es porque nosotros y la iglesia, desde la iglesia primitiva, ha creído en la inminencia del retorno de Cristo. En otras palabras, nosotros pudiéramos preguntar a cualquier cristiano ortodoxo, ¿tú crees que Cristo pudiera venir hoy? No estamos preguntando si creemos que Cristo va a venir hoy, sino si podría. Y ese cristiano, desde la antigüedad, siempre ha respondido sí, él podría venir ahora mismo, porque ha creído la iglesia en la inminencia del retorno de Cristo. Si tú me haces esa pregunta, y yo te digo, sí, yo creo que Cristo podría venir hoy, al mismo tiempo estaría afirmando que, si yo creo que Cristo podría venir hoy, entonces también es posible que los últimos siete años hayan sido el periodo de la tribulación. Y yo no creo que los últimos siete años han sido el periodo de la tribulación. Entonces, la mejor manera para yo conceptualizar lo que es una tribulación y la inminencia de Cristo es continuar pensando que Cristo puede venir en cualquier momento y que a partir de ese momento es cuando entonces viviremos un periodo de tribulación. En cuanto a la segunda venida de Cristo, creo que ya dejé explicado entonces cuándo ocurriría. Creo que va a ocurrir al final de ese periodo de la tribulación. Algunos entienden que no habrá rapto al principio, sino que simplemente hay un rapto y un descenso inmediatamente al final de un tiempo de tribulación. Y otros lo entendemos como algo que pudiera estar dividido en dos etapas, donde primero está el rapto, luego la tribulación y luego el descenso de Cristo con los suyos. Cuando viene Cristo, la realidad es que nadie sabe. El Señor Jesús dijo en Mateo 24, 32, y de la higuera aprended la parábola, cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Lo que implica que aquellos que están presentes o estuviesen presentes inmediatamente antes de su venida debieran tener por lo menos una idea. Y creo que pudiéramos ver algo así, como cuando nosotros vemos que el cielo está nublado y entonces sabemos que la lluvia está cerca. De esa forma, Cristo nos da a entender que su venida, aunque nadie la conoce en términos del día y la hora, a la vez habrían algunas señales que precederían su venida y que aquellos con discernimientos pudieran tener cierta idea de que su regreso está por venir. Al mismo tiempo, queremos usar este tiempo para advertir en contra de especulaciones y recordar que cuando se trata de cosas futuras, tenemos que ser sumamente sabios a la hora de determinar o de afirmar cosas de una manera dogmática. Ciertamente, nosotros creemos definitivamente que en su momento Cristo raptará a su iglesia, como bien lo describe, y donde diferimos, como ya expliqué, es en el tiempo de dicho rapto. No es tan simple como parece, es una producción de Ministerios Integridad y Sabiduría. Para más información, visita nuestra página de Internet, integridadysabiduría.org. Gracias por tu gentil atención y será hasta la próxima. Gracias por ver el video.